Bueno, 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 bueno gente, atención porque tenemos novedades ricas, en primer lugar va a salir una nueva carta Blue Eyes Aquí tenemos este suculento bicho que ya está confirmado, se llama Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon Todos sabéis que existe el Blue Eyes Alternative Dragon, ¿no? Que es ese dragón que invocas de modo especial de la mano enseñando un Blue Eyes de tu mano, básicamente Pues este chico supongo que es la evolución de esos tres, o sea, la fusión de esos tres Lo que no sé si ya requerirá esos tres como materiales de fusión, o si será más genérico, ni idea, en fin Básicamente de momento lo que está confirmado es que es un monstruo de nivel 12 de fusión y de atributo luz Bueno, pero eso era bastante evidente, así que ya cuando salgan los efectos os los diré Vamos a proceder a las siguientes cartitas Aquí tenemos un monstruo Exis, vale, pues vamos a ver que suculento bicho es Oh tía, pero se está traducido al español, what the fuck? Porque esto está en español ¿Qué cojones? ¿Quién ha subido esta noticia? Lol, yudai, lo ha traducido al español, ¿eh? Lol Pero no lo hagas, cabrón, entonces me quedo sin trabajo Bueno, bien, 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 está bien, está bien, supongo que está bien Bueno, ya no sé para qué voy a leer, si lo podéis leer vosotros mismos, pero bueno Ah, me sale aquí una mierda Vale, ya está Uy, no habéis visto eso, ¿vale? Bueno, se llama Sheorkus Dingirsu Es un monstruo de atributo oscuridad tipo máquina Exis De efecto, de rango 8, de 2600 puntos de ataque y 2100 puntos de defensa Los materiales son dos monstruos de nivel 8 Únicamente puedes invocar de modo especial un Sheorkus Dingirsu una vez por turno Puedes invocar por Exis esta carta usando un monstruo de enlace Orcus que controles como material Oh, qué guapo, eso está bastante bien, ¿no? O sea, que básicamente, si tienes cualquier Orcus, puedes poner encima a este monstruo Exis Eso creo, en fin Bueno, vamos a ver los dos efectos Primer efecto Si esta carta es invocada de manera especial, puedes activar uno de estos efectos Manda una carta que tu oponente controle al cementerio Acopla uno de tus monstruos removidos tipo máquina a esta carta como material Segundo, si esta carta o varias cartas que controlas fueran a ser destruidas en batallo por efectos de cartas Puedes desacoplar un material de esta carta para evitar su destrucción Vale, básicamente, si te tiran un reyek y ¡pam! Puedes evitarlo desacoplando un material Ok, 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 bien, bien, perfecto Ahora que lo pienso, si esta carta es invocada de manera especial, puedes activar uno de estos efectos Ah, sí, bueno Se dispara al momento de ser invocada de modo especial Ya sea cuando le invocas por el AC, si te la recuperas con Ulshis a Sosé Vale, vale, perfecto Siguiente, el monstruito de enlace Vamos a ver de lo que es capaz este chico Se llama Magnite Crusadia Astram Es un monstruo de loot de tipo Saibers, de enlace de efecto, de rating 4, 3000 puntos de ataque Las flechas de enlace están a la izquierda, a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha O sea, los materiales son dos o más monstruos invocados de modo especial Desde el extra mazo What the fuck Se dice de que extra cabrón La madre que lo parió Primero, si esta carta fue invocada por el AC no puede ser seleccionado Que un cambio de géneros, ¿no? Si esta carta fue invocada por el AC no puede ser seleccionado Por efectos de cartas del oponente También el oponente no puede seleccionar monstruos para ataques excepto a este Bueno Yudei, gracias por el esfuerzo Pero por favor, no me las vuelvas a traducir en español Por favor, déjame a mí Te lo pido por favor O aprende el vocabulario en español de las cartas Pero por favor, si no lo sabes, no me lo vuelvas a traducir Eh, dicho con amor, eh, te quiero Bueno, segundo efecto Una vez por cálculo de daño Cuando esta carta batalle contra un monstruo invocado de manera especial Puedes hacer que esta carta gane ataque igual al ataque del monstruo del oponente Durante el cálculo de daño únicamente Vamos, son honestos Tercero, si esta carta es invocada por el AC What? Si esta carta es invocada por el AC es mandada al cementerio Si esta carta invocada por el AC es mandada al cementerio por una carta del oponente Puedes barajar una carta en el campo al mazo Pues lo dicho, no te vuelvas a molestar el traducirlo, por favor Vale, pues básicamente estos son los efectos de este bicho Primero, si lo invocas por el AC no puede ser seleccionado por efectos Y además, el oponente no puede seleccionar a otros monstruos para ataques Ojo, solo si es invocado por el AC Es decir, que si te lo mandan a la puta y te lo revives con un sisasose El efecto no aplica El segundo, pues, es exactamente igual que un honesto Pero solo contra monstruos invocados de modo especial Que bueno, esto es brutalmente fácil Porque a día de hoy la invocación normal se ha ido un poquito a la puta Así que... Y tercero, si es mandado al cementerio por cualquier cosa Ya sea por un reyeki, por batalla, por un kaiju Espera, ¿se activaría al ser mandado por un kaiju? Creo que no Bueno, que barajas una carta del campo al deck Así que a mí me parece que no están nada mal Bueno, estas dos cartas sinceramente me parece que están bastante bien Son bastante entretenidas No creo que se usen mucho Pero no están mal, no están mal El que más curiosidad me da es este suculento monstruo Que tan pronto como tengamos más información de él Definitivamente os lo traeré Así que, estad atentos chicos Ya sabéis que cartas nuevas pueden ser usadas en Yugo Pro Persi Que es la plataforma donde juego El mismo día que salen O el día siguiente como muy tarde Así que, ya sabéis Si no tenéis Yugo Pro Persi podéis descargarlo en la descripción Que os dejo un enlace Y además también os dejo un tutorial Para corregir un bug que hace que las cartas nuevas Como que no salen No se actualizan Vamos, que no puedes jugar con cartas nuevas Así que mírate el tutorial si eso te falla También tenéis un enlace a mi Discord Por si os apetece venir a charlar y tal Y esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Que es sexy por Dios